Nómadas, el día de hoy me acompañarán a uno de los lugares más mágicos del planeta con diversión para toda la familia y aprenderán todo lo que tienen que saber sobre este lugar. Bienvenu a Disney Paris o bienvenidos a Disney Paris. Buenos días nómadas, ¿cómo están? Como pueden ver me rasuré, me veo culerísimo pero ya me había hartado de la barba. Y bueno, el día de hoy como pueden ver en el título nos encontramos en París y estamos a punto de ir a Disney Paris. Para llegar a Disneyland Paris tienes que tomar el metro ya que los parques se encuentran fuera de la ciudad. Técnicamente igual podrías llegar en Uber o taxi pero sería mucho más caro y tardarías lo mismo. Sin duda el metro de París es muy rápido y muy cómodo. Nosotros tuvimos que tomar la línea M4 que nos llevó hacia una parada en la que pudimos subirnos a RER A que es la línea que te puede llevar hasta Disneyland Paris. Nada más que toma en cuenta que no todos los metros que se mueven en esta línea llegan hasta Disney. Algunos llegan a unas estaciones antes y otros incluso toman otra ruta. Entonces checa bien que estés tomando el que te lleva a la estación que se llama Magne-Lavallier-Chessy que es la estación donde ya vas a encontrar Disneyland Paris. Llegamos a la estación, nos bajamos del metro y justo a la derecha verás la entrada de Disneyland. Por ser precavidos no vayamos a perdernos o algo, vinimos una hora antes, es muy temprano. De hecho toda la gente que venía en el metro con nosotros son cast members y andan entrando por la parte de empleados. Rex es la persona más fan de Disney del mundo y está muy emocionada de venir a Disneyland Paris. ¿Verdad que sí? Y si no desayunaste como nosotros, aquí mismo en la estación hay un restaurante que abre desde antes de que abra Disney, se llama Pret. Y aquí me pedí una focaccia para matar el hambre en lo que esperamos una hora que abra el parque. Y sería buena. Aunque aún no es hora de entrar, podemos ver que mucha gente ya está entrando. Eso sucede porque si estás hospedado en un hotel de Disney o si tienes el pase anual, puedes entrar una hora antes. Entonces seguramente todos ellos están hospedados o tienen el pase anual. Ya se estresó Rex de que haya gente entrando. Y yo no. Sí, ya le dio fomo. Y bueno, antes de entrar voy a darles un consejo para cuando armen su viaje a Disneyland Paris o realmente a cualquier Disney. Como es muy grande y viene mucha gente, es posible que no te dé tiempo de ver todo. Así que tienes que elegir lo que más te interese ver en nuestro caso para que podamos ver todo lo que se pueda. Pagamos, aparte de las entradas, el Disney Premier Access, que es como un tipo fast pass. No hay dos modalidades. Es uno en el que tú pagas 5 euros más o menos. Pagas por atracción o 5 euros. O si no pagas el completo, que es carísimo, pero te incluye casi todas las atracciones exclusivas de Disney Paris. Y ya tienes tipo fast pass para entrar rapidísimo. Ajá, así no te pierdes de las únicas, las que en ningún otro lugar vas a encontrarte. Y se llama Disney Premier Access. Está aproximadamente 90 euros, pero puede variar. Sí, nos costó más. En esta temporada costó... 140. Como 140 euros el Premier Pass. Pero miren, sirve que les grabamos las principales atracciones de Disney y se las mostramos. Entonces va a valer la pena. Bueno, aparte del Premier Access, tienen que tomar en cuenta si quieren ir a ambos parques o solamente a uno. Y si sí, ¿a cuál? Uno es Walt Disney Studios y el otro es Disneyland. Entonces, en nuestro caso, igual queremos ir a ambos. Porque en ambos hay actividades que nos interesan. Y de hecho, por eso fue tan útil el Premier Access. Ya que nos da chance de no hacer tantas filas. Y de que nos dé tiempo de ir a las actividades que más nos interesan de cada uno de ambos parques. Yo tengo la ventaja de que, como a Rex le encanta Disney, ella se encargó de armarnos un itinerario perfecto. Para que podamos visitar lo mejor de ambos parques. Ojalá ustedes tengan una novia tan organizada como yo. Pero bueno, nómadas. Ya accederemos. Así que, entremos al primer filtro. Dicen que el parque que más se llena es el de Walt Disney Studios. Principalmente porque tiene lo más nuevo. Y aparte de eso, cierra más temprano. Así que lo que haremos será ir primero a Disneyland. Vamos a recorrer el parque. Luego nos iremos a Walt Disney Studios. Y para terminar, regresaremos a Disneyland. Si compran el mismo pase que nosotros, les recomiendo que hagan eso. Así que nos aproximamos a la entrada de Disneyland Park. Donde obviamente ya había mucha gente haciendo fila. Ya estamos formados esperando a que nos den las 9 y media. Porque justo a esa hora es cuando abrirían las puertas del parque. Estábamos todos formados. Y como que empezaron a avanzar y se rompieron las filas. Y ahora solo hay una bola de gente. Pero en esta parte las filas se volvieron a acomodar. Y a las 9 y media en punto pudimos entrar. Oficialmente entramos nomás. Primera vez en nuestras vidas en Disney París. Y está precioso. Comenzaremos yendo al castillo a tomar unos videos y unas fotos. Así que acompáñenos. Se siente como en casa. Ok, la primera parada fue venir a tomar fotos con el castillo. Ya tomamos unas muy buenas. Y ahora iremos a ver el dragón. Y es que este castillo a diferencia de los castillos de cualquier otro Disney. Tiene un dragón adentro. Es un animatrónico. Así que vamos a verlo. Miren, casualmente entrando luego luego a la parte del dragón. Nos encontramos con el dragón despierto. Porque lo que se dice es que el dragón normalmente está dormido. Como lo vieron al final, ya acostadito. Y ahorita pudimos verlo rugir y todo. Entonces, fue suerte. Pero bueno nomadas ahora, vayámonos del castillo. Y vamos a irnos a Frontierland. Que es como la parte más Wild West del parque. Ya estamos en Frontierland. Que es como estar en el viejo oeste. Nos transportamos a una película de vaqueros. Oigan, me acabo de enterar que aquí en Frontierland. Tienen una parte como mexicana que se llama Casa Coco. Digo, nos agruparon con los vaqueros, ¿no? A los mexicanos. Como que Frontierland. Pusieron toda la frontera del sur de Estados Unidos. Y agarraron un cacho de México igual. Pero está padre. Y nos subiremos a mi montaña rusa favorita. Que es una leve. Porque a mí las emociones extremas no me encantan. Que es la de Big Thunder Mountain. Bueno, esa me gusta mucho. Porque no está muy loca. Y está divertida. En esta montaña rusa recorrerás una mina de oro embrujada. La historia de la atracción cuenta que en una mina en 1850. Comenzaron a pasar cosas extrañas. Y que los trenes estaban arrancando por sí solos. A una gran velocidad. Sin duda una montaña rusa increíble. Y una muy buena forma de comenzar el día. Bueno, ya salimos de Big Thunder Mountain. Estuvo muy cool. Pero sí está fuerte, ¿eh? Rex dice que no está fuerte. Yo la sentí fuerte. Está buena. Está bien. Sí, está buena. Está buena. Pero sí, yo sentí muchas bajadas. A mí sí me alborotó. Y ahora iremos a Phantom Manor. Que es como la versión de la mansión embrujada de aquí de París. La mansión embrujada es un ride muy tranquilo. Pero llegas, te meten a un cuarto que empieza a hundirse. Luego te suben a unos carritos que van lento realmente. Y únicamente vas viendo diferentes fantasmas, zombies y cosas de terror. Al final te muestran como un fantasma se va contigo a casa. Entonces, igual y por aquí está el fantasma acompañándonos a los tipos. Aquí en Frontierland, pues ya vimos todo lo que queríamos ver. Así que ahora iremos a Adventureland. En Adventureland, obviamente, todo es de aventura. El primer ride al que iremos será el de Indiana Jones. Yo de niño era muy fan de Indiana Jones. Entonces, seguro este me va a gustar. Mientras estábamos formados, nos dimos cuenta que en una parte del ride, el carrito da una vuelta de 360 grados. Salimos nómadas. Estuvo cool, ¿eh? Estuvo cool. Pensé que le iba a sufrir más. Y fue muy rápida. La verdad no fue muy larga el ride. Fue relativamente corto. La vuelta a 360, sí se sintió, pero iba tan rápido que como que ni daba tiempo de procesarlo. Nada más de repente se hace que... Y ya, pero estuvo padre. Sí vale la pena. Adventureland se divide en dos zonas. Una zona es como de la selva, que es donde se encuentran juegos como el de Indiana Jones. Y otra zona es más como árabe. De hecho, aquí mismo encontramos una mini atracción que es de Aladdin. Que más que atracción, es solamente un recorrido con maquetas de la película de Aladdin. Pero se mueven. Entonces está interesante. Pero ya salimos de Adventureland y es momento de ir a comer algo para matar el hambre. Así que vamos por un hot dog o una turkey leg a ver qué encontramos. A lo largo de todo el parque vas a encontrar muchísimos restaurantes, bares, cafeterías. Y todos están tematizados de algo en especial. Por ejemplo, ahorita entramos a Casey's Corner, que es uno que está tematizado de béisbol. Y vinimos a este porque aquí tienen un hot dog vegano que Rex quiere probar. Y aparte yo me pedí una cerveza para relajarnos un rato. Así que vamos a sentarnos. Este es nuestro pequeño break antes de seguir explorando el parque. Es un hot dog vegano de Bion y tiene chile. Probando el hot dog vegano de Casey's Corner en Disney Paris. Siempre la misma reacción. Está muy bueno. Me gustó mucho. A lo largo del día habrán diferentes parades en el parque. En esta ocasión tenemos uno ahorita a las once y media. Así que estamos esperando a que empiece para grabarles un poquito. Y luego nos iremos a Fantasyland. Estuvo cool el parade. Estuvo padre. Lo más cool fue un dragón. Un dragón enorme como animatrónico. Que pasó al final. Ese estuvo muy padre. Pero bueno, ahora llegamos a Fantasyland. Que es una parte más como de cuentos de hadas. Y tenemos aquí juegos más para niños. Iremos a unos que se ven más cool. Que son el de Peter Pan. Y el laberinto de Alice en el País de las Maravillas. Que es uno que únicamente está aquí en París. Entonces vamos a ver qué tal está. Bueno, definitivamente el laberinto es para niños. Si vienes con tus hijos seguramente les va a encantar. Y ya salimos. Y ahora entraremos al de Peter Pan. Que para este ahora sí hay cola. Pero como pagamos el Premier Access. Entraremos a informarnos. Sé que el dinero no tomo. La felicidad. Ya estrenamos nuestro Premier Access. La necesidad de un chingo de paro. O sea, era media hora de fila. Y estamos haciendo máximo dos minutos. Máximo. Cuando lo pagas es como. Ay, mi codito. Pero ya que te saltas toda la filota. La verdad es que es así. Sí, lo vale. Igual creo que vale la pena. Si es la primera vez que vienes a cualquiera de los parques. Si solo tienes un día. Creo que es un super paro. Si toman en cuenta esto. El Premier Access no te da entradas sin fila y limitadas. Puedes utilizarlo una vez al día. Si ahorita lo utilizo en Peter Pan. No puedo regresar y otra vez brincarme la fila para Peter Pan. Pero podría para los demás juegos que tengan igual el acceso con Premier Access. Bueno, el ride de Peter Pan. Al igual que todo lo que está en Fantasyland. Es como para niños realmente. Si vienes con tus hijos. Son chiquitos. Y les gustan los personajes. Vale la pena. Si vienes con amigos. Igual y brincatelo. No hay mucho que hacer aquí. Y ahora vamos a la siguiente parte. Donde hay actividades más para adulto. Es como la parte futurista. Que se llama Discoveryland. Así que veamos que tal está. Lo que me encanta de Discoveryland. Es que varias actividades son tematizadas de Star Wars. Y yo soy muy fan de Star Wars. Pues ahorita entraremos a uno que es tranquilo. Es un simulador. Se llama Star Tours. En este simulador no está permitido grabar. Así que no puedo mostrarles como es. Pero básicamente vas en una nave espacial. En la que está C-3PO. Y te van llevando por diferentes escenas. De diferentes planetas del universo de Star Wars. Está padre. Y al final hay una tienda boutique. Que está muy linda. Y tienen unos peluches muy tiernos de unos Ewoks. A Rex le encantó. La siguiente parada será Hyperspace. Que es como el equivalente del Space Mountain. Pero eso es de Star Wars. Sí, es temática de Star Wars. Así que probémoslo. A ver si no me muero. Somos los primeros. Ubican el capítulo de Drake y Josh. Cuando se suben al demonizador. Y salen todos alborotados. No puedo creerlo. Es mejor que las chicas. Oye, no te aloques. Así me siento. Estuvo fuertísima. O sea, estuvo muy padre. Sí me gustó. Me divertí mucho. Pero estuvo muy fuerte. ¿O qué opinas tú? Hay más fuertes. Estuvo buena. Pero hay más fuertes. Estuvo fuerte. Estuvo muy chingona. Y creo que fue una gran forma de concluir con esta primera exploración de Disneyland París. Porque ahora iremos a Walt Disney Studios. Que es el otro parque. Donde hay atracciones más nuevas. Donde está Ratatouille. Y donde está Avengers Campus. Así que vámonos. Literalmente saliendo de Disneyland. Caminas unos dos minutos. Y llegas a Walt Disney Studios. Miren qué mala suerte. Están ahorita en construcción. Aquí en Walt Disney Studios. Y entonces. Tapan la vista de mucho. Pero bueno. Ahora estamos yendo a Crash Coaster. Que es una montaña rusa que únicamente está aquí en París. Dicen que está medio fuerte. Pero está padre. Así que vamos a ver qué tal. Qué tal nos va. Como pueden ver. Crash Coaster está tematizada de Buscando a Nemo. En este recorrido vas a acompañar a Crash la Tortuga. Mientras nadan contracorriente en un remolino. Y como es una de esas actividades que no vas a encontrar en otros parques de Disney. Vale la pena que lo conozcas. Me suena suerte. Ya salimos del de Crash Coaster. Este. Pues yo me mareé. En una parte llegas a donde está como la guarida de los tiburones. Y luego ya es girar, 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 girar. Pero bueno. Estuvo cool. Y claro. Como estamos en París. Tenía que haber una sección de Ratatouille. Y de París en general. Es como un pabelloncito de Francia. Como lo hay en Epcot. Y tiene restaurantes, cuestitos con comida. Una tienda con un buen de productos de Disney París. Y de Ratatouille. ¿Me llevamos? Y aparte igual tiene un ride de Ratatouille. Así que vamos a subirnos. Ratatouille Adventure es otra de esas actividades de Disney París. Que no te puedes perder. Acompañamos a Remy en una persecución en la cocina. Estuvo muy cool. Era como un simulador. Y de ahí nos vinimos al famosísimo Avengers Campus. Donde estamos ahorita. Esta es toda una zona tematizada del MCU. O sea, el universo cinematográfico de Marvel. Este lo encontrarás aquí en Walt Disney Studios. En Disneyland París. Así como en Disney California Adventure. Y próximamente en Hong Kong Disneyland. Bajo el nombre Stark Expo. De esta zona la primera actividad a la que entramos. Fue Spider-Man Web Adventure. Y estuvo muy chistoso que ponen a Tom Holland. Pero hablando en francés. Y esta es una actividad interactiva. Tipo el de Buzz Lightyear. Que es de dispararle a los malos. Así. Había que dispararle con la mano. Tipo como te la daña. A unas arañas robóticas. Estuvo muy padre. Esta actividad me gustó muchísimo. No se la pierdan. Y miren. De hecho hasta gane. Terminando la actividad pasarás por una tiendita. Donde puedes comprar souvenirs. Y saliendo nos encontramos con los Guardianes de la Galaxia. Haciendo una activación aquí en el campus. ¿Es que voy a hacer el discurso? ¿Es que os he entrado en un nuevo campus? ¿O qué es la partida? ¿Y ahora lo cual? ¡Gamora! 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 Muy divertido. Muy chingón. Y ahora entraremos al Avengers Assemble Flight Force. Que es una de las montañas rusas fuertes de Disney París. Y en ella acompañarás a Iron Man y a la Capitana Marvel a salvar el mundo. Ok. Ya salimos de la más fuerte en la que estuvimos hoy. Que fue esta de Avengers. Estuvo muy fuerte. El comienzo fue así de que un madrazo de velocidad muy duro. Yo casi lloro. Sentí muy feo. Pero luego ya como que se siente más divertido. Porque ya es más rápido, hace unas vueltas. Pero sí sentí muy mal comienzo. Fue muy rápido. Pero bueno. Oigan. Les voy a decir algo. Yo le tengo un miedo descomunal a las caídas libres. Y regresé a subir a Tower of Terror. Y ya me comprometí que me voy a subir. Entonces venceré mi miedo. Vamos a subirnos a la que más miedo me da. ¿Qué? Ya estoy en la misma subida. Ah, sí, ya estoy bien. Vamos. Ya te dije que sí. Vamos. Vamos a Tower of Terror. Ustedes me ven tranquilo, pero les juro que estaba bien asustado. Tengo miedo. Ahorita les cuento qué tal me fue. Y es que no tengo tanto problema con las montañas rusas de mucha velocidad. Pero sí me causa mucho conflicto la caída libre. Y como tal vez algunos de ustedes sepan, la Torre del Terror es una atracción de pura caída libre. Pero ya estaba aquí, así que ya no había vuelta atrás. Ok, nomadas. Ya salimos. Estuvo fuerte. Fuerte, fuerte. Fue mi prueba de amor verdadero a Rex. Porque ella se quería subir, no se quería subir sola. Pero yo, yo la sufrí como pocas atracciones de Disney he sufrido en mi vida. ¿Qué opino de tu experiencia? Pues nada, al principio me dio risa. Ahorita ya me da ternura. Es que no sé para qué te subiste. ¿Para acompañarte? Mira, quieren ver mi cara sufriendo. Aquí les va. Así estaba, o sea, todo el recorrido estuvo de que sí. Embarrado y rexviéndose. Yo escucho como si tú te estuvieras rezando. ¿Qué? Como si estuvieras rezando. No sé qué estabas diciendo por eso. Ah, decía, decía, no voy a ver, no voy a ver. Porque se abrió las puertas y dije, no voy a ver, no voy a ver, no voy a ver, no voy a ver. Me estaba riendo porque yo lo sentía padre. A mí me gustaba cómo se siente. Yo ya lo estaba disfrutando. Y nada más escuchaba como que tú te quedas una vez en ese acorde. Y yo, tranquilo, solo agárrate bien fuerte y ya no se siente tan feo. Ahora Rex se va a subir un juego que es el R-Racer. Yo ahí ya paso. Ya no quiero más esa sensación de caída. Yo lo quiero. Después de Tower of Terror ando destruido. Mientras espero a Rex, pedí una botana. Y yo originalmente quería como palomitas o algo así. Pero como esta atracción está justo a un lado de la parte francesa, en donde está Ratatouille, no hay como tal palomitas. Y tienen como botanas muy gourmet. Entonces me compré como unos salamis en cono y un vino. Y ese es mi snack en lo que llega Rex. Y aprovechando que estamos aquí justo en la zona de Pixar, vamos a ir a la atracción de Cars Road Trip. Y después de tantas emociones se aprecia una actividad tranquila como esta, pero es notorio que está más enfocada a niños. Es un recorrido muy tranquilo en el que vas viendo a los personajes de Cars. Lo que sí es que de la nada nos sorprendieron con una explosión, fuego, un terremoto y una cascada. La verdad ni me acuerdo cuál era el contexto de esto, pero estuvo chistoso. Terminamos con nuestra aventura en Walt Disney Studios, pero es momento de regresar a Disneyland París. Antes de ir, entramos a la tienda de Walt Disney Studios y andamos viendo si compramos unas cosas. Ya se me lleva una tacita. Listo, ya regresamos a Disneyland París. Y aquí comeremos. Encontramos un restaurante que se llama Belanotte. Y es característico porque tiene pizzas con forma de Mickey Mouse. Es para no extrañar mucho nuestros días en Italia. Provechito. Está rica. El pan de ajo huele muy bien. Muy rico. Por esto gastamos 34 euros por dos pizzas, un pan con ajo, una ensalada, un agua y una coca. Está bien. Y saliendo tenemos tiempo aún de mostrarles un par de actividades más antes de que comience el show de la noche. Así que iremos al ride de Pinocho que se llama Le Voyage de Pinocchio o Los Viajes de Pinocho. Y en este ride vas a acompañar a Pinocho y a Pepe Grillo en su incansable búsqueda para convertirse en un niño de verdad. Básicamente es como ver la película representada por animatrónicos. Y ya que salimos de este ride regresamos a Main Street y nos topamos con otro desfile. Lo que más me gustó de este desfile es que estaba Miguel de Coco representando a todo México. Y sin duda era el que tenía más flow. Miren amadas, después de disfrutar de las últimas atracciones, dimos una vuelta por Main Street. Entramos a unas tiendas y me compré una playera de Disney París que me encantó. Y ahora entramos a una cafetería. Tienen galletas con forma de Mickey Mouse. Entonces estamos disfrutando al máximo el día. Ya lo último que falta será ver el show. Hay show de drones. Va a estar muy padre. Entonces ahorita les mostraré cómo será. Ya para concluir con este gran día. Mientras más se hacía de noche, más frío comenzaba a hacer. Y para este punto ya estábamos congelándonos. Estamos listos para el show de luces. Pero aún falta un rato. Apenas son las 10, 11. Que por cierto, vean el cielo. No parece que son las 10, 11. Parece que son como las 5, 6 de la tarde. Pero bueno, ya comenzaron un ratito. Y así fue. Después de un rato comenzó el espectáculo con un show de drones. Este show se llama Disney Electrical Sky Parade. Y en este se combinan más de 500 drones con proyección de luz y fuentes. Este show dura aproximadamente 10 minutos. Así que no es muy largo, pero está increíble. Y una vez que terminó, comenzó el show de Disney Illuminations Nighttime Spectacular. Que básicamente fue otro show de luces en el cual pudimos ver escenas icónicas de películas de Disney proyectadas en el castillo. Y ya por último, para cerrar con broche de oro, lanzaron fuegos artificiales. Y sin duda este momento fue muy emotivo. Mientras sales del parque, te vas a encontrar con Mickey Mouse despidiéndose de todos los visitantes. Y finalmente llegamos al hotel, ya como a la 1 de la mañana. Y aquí terminará este video. Hablo quedito porque hay más gente durmiendo en otros cuartos. Pero bueno, nómadas, espero que este video les sirva. Si van a viajar pronto a París y quieren conocer Disney París, definitivamente vale la pena. Recuerden suscribirse y darle like para no perderse de los siguientes videos. Los quiero mucho, nómadas. Bye. Remy the Ratatouille, we're at a full of my dreams.